¡Suscríbete al canal! 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 fleco porque la verdad es que señores que algunas veces uno tiene que entender y saber que las cosas no son para todo el mundo. Este flequerío no me gustó de estas mangas así con esas cosas. Este niño, este niño Aidan, no, 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 no Aidan, no sé qué fue lo que te pasó ahí, mijo, pero a mí no me gustó eso. Yo sé que ustedes tienen sus favoritos, sus cosas, pero a mí no me gustan esas, esos flequeríos, bueno, que yo ando con unos flecos aquí y me dejo dones, pero bueno. Ay, y los niños de escabeche. Ay, mi amor, miren, la verdad que braña como que yo no sé, que ese muchachito tiene como una cosa, que a él todo le queda bien, y esos pantalones me quedan hermosos, y esa camiseta, Dios mío, pero qué lindo. Ay, yo sé que toda la niña y nosotros nos ponemos como loquita cuando lo vemos, porque aquí está lindo, Dios, qué bello. Yo una vez como que me paso de hacer cosas. Ay, mi amor, ese muchachito andaba con una elegancia y una distingancia, o sea, ese traje así, con esa camiseta y el lotericito, blanco, blanco. Eso, señores, eso no hubo, eso no hubo un aprendizaje para nada. Ay, y los presentadores, mi amor, miren, la bala, la bala andaba con una distingancia muy hermosa, ella, la verdad que sí, este niño también que, yo no entendí, yo pensé que iban a poner otra gente más joven, pero no sé, cada quien con su cosa, pero andaban muy combinaditos, ellos como muy así, como que dijeron, bueno, vámonos a irnos entre un rojito, oscuro, muy bien, me encantó, porque como que eran colores muy chillones y como que estaban bien, ustedes saben, porque hay que, cuando de elegancia se está hablando, señores, en cuanto a la influencer y los youtubers, Gruguero, se la lleva toda, Dios mío, ¿por qué que tenía? Miren, qué bello andaba él, para eso quichó esa huelga, yo no sé, pero este muchachito como que no sé si es la percha o es que tiene unos buenos accesores, pero él, donde quiera que llegue ese niño, impacta, no puede estar la muchachita, loca, 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 y estaba bien, pero bien lindo, a mí me encantó todo lo de él, miren, es que yo no sé, la gente cuando se va, yo sé que la gente apuesta más al negro, porque el negro es más seguro, el negro hace ver a uno como más elegante, pero este niño, yo no sé, miren, miren, ahí no había desperdicio, señores, miren qué costa más linda, el perro que encantó y que fascinó fue Joaquincito, Joaquincito, entonces esa niña andaba loca con Joaquincito, ustedes saben que él estaba últimamente como muy así, y todas las muchachitas quedaron locas con él, cuando él se desfiló por la alfombra y se quedó totalmente como, estoy aquí, yo soy el que me la estoy comiendo, la verdad es que Joaquincito como que siempre anda así, llamando mucho la atención, y eso me gusta de este muchachito, yo no sé con lo que le está pasando a Juan Pasurita, pero no sé, pero que él está como así, como seco de ahí, yo no entendí, pero él andaba muy lindo, muy elegante, siempre este muchachito, es que él es alto, y yo no entiendo que todos los repos le quedan como así, como bien, y él no fue la excepción entre los mejores vestidos en lo cuanto a los quichos de sabor México 2019. Bueno, la verdad es que todos estaban como bonitos, que se yo, otros acertaron, otros no, pero hay que decir que estos muchachos siempre se esmeran para dar lo mejor así, y presentarse bien en cuanto a solo premiaciones, y más, cuando se trata de los quichos de sabor, ustedes saben que son unos premios muy reconocidos, pero para mí, para mí, para mí, para mí, mi favorita, la bala, en las mujeres, y Brian Escabech, ay Dios mío, ese muchachito, ese muchachito me dejó loca, a mí, en lo personal, eso fue lo que a mí me gustaron, déjame por ahí abajo en los comentarios, cuáles a ti te gustaron, cuáles no, y si se me han atrapado algún año, me acusen, ustedes saben que yo estoy media loca, y se me mangan uno, no es todo, y lo puedo decir, señores, entiéndame, por favor, que soy humana, y bueno, señores, ya déjenme decirle a ustedes, si no se han suscrito todavía al canal, vayan al botoncito rojo que está por ahí abajo, para que se suscriban, que no hay excusa, si ustedes me quieren seguir a mí, no sé si a la otra amiguita es que este, este camino ustedes la quieren seguir, pero por lo menos, a su amiga Chimel, ustedes la pueden seguir, ustedes saben que yo vengo siempre a tenerles cosas interesantes, cosas como esta, y muchísimas cosas más, así que, denle a la al video, déjenle a los comentarios por ahí abajo, y se suscriben. Bueno, estuvo con ustedes su amiga Chimel, y será hasta en un próximo video, cuando nos encontremos, pa' chimiao, pa' bla, pa' de guanyangá, pa' tijeriapa, como ustedes lo quieran decir, así que, nos vemos, adiós, bye bye. ¡Suscríbete al canal!